El 21 de noviembre del año 2022, este nacional haitiano penetró a la casa de una anciana de 97 años de edad y otra que también padece de problemas mentales, meningitis. En principio se conoció una medida de coerción por tentativa de robo. Con el tiempo se dio cuenta y ante la negativa de la anciana de que no la tocaran, no la bañaran, se dieron cuenta de que había sido violada sexualmente. Se mandó un médico, ginecóloga forense, a la casa y efectivamente se determinó que había sido violada sexualmente una anciana postrada en su cama. El tribunal consideró que las pruebas aportadas por el Ministerio Público y la parte creyente eran suficientes para determinar el máximo de la pena, 20 años de ejecución mayor, para ser cumplido en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista del Valle. Él se llama Rosendo Joyce y o Rosendo Luis, nacional haitiano. ¿Dónde fue que ocurrió esto, Renzo? Eso fue en la zona de Génimo, de Parasca, en la salida, ¿verdad? La Enea y esa zona. ¿Ustedes como abogados se sienten satisfechos ante esta condena? Es sumamente satisfechos y en honor a la verdad, son casos que indignan a uno ya sentimentalmente hablando, porque estamos hablando de una anciana que se compara con una niña, tal y como le puso a un médico que es geriata. Esa ciudadana nada más postrada en una cama no se podía valer de sí misma. Entonces toca de alguna manera la sensibilidad de uno por los hechos ocurridos. Este ciudadano desprende una persiana y tumba una puerta, lo encuentran, lo acordonan los agentes de por ahí. Y la policía llega y lo encuentra dentro de la habitación, ¿verdad? En la segunda habitación ya después de haber cometido la violación sexual. La segunda habitación ya después de haber cometido la violación sexual.